¡Ja, ja, ja! ¡Jum! ¡Es la Ría, niña! Y ahora con Pilar Nueva ¡Atacando! ¡Ja, ja, ja! Encontrando todo en orden, preguntando la razón Encontrando todo en orden, preguntando la razón Porque yo me puse malo, si mi cuerpo estaba bien Si tenía yo problemas, de dinero tu mujer Entonces le contesté, total yo estoy enamorado Si es mal de amor que tienes, tu problema está arreglado Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y te lleva del consejo Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y te lleva del consejo Una mujer para el lunes, que tenga los ojos azules Con el cuerpo de guitarra, y el pelo de la espalda Una flaca para el martes, y el viernes de una gordita El jueves y una quinceañera, y el viernes, una señorita Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y se lleva del consejo Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y se lleva del consejo Como el sábado está en fiesta, y tú puedes disfrutar Una mujer divorciada, yo te voy a recetar Y para el domingo, mi hijo, una vieja de sesenta Como el lunes se trabaja, puede amanecer con fuerza Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y te lleva del consejo Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y te lleva del consejo Y de nuevo Póngasela 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 Póngase la vida Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y seguro que te sana, y se lleva del consejo Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y te juro que te sana, y se lleva del consejo Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y te juro que te sana, y se lleva del consejo Para el mal de amor que tienes, yo te voy a dar un remedio Y te juro que te sana, y se lleva del consejo Música Música